Vale, bueno, ahora que ya tenemos el fragmento este, nos faltan dos fragmentos más, y por aquí no puedo salir aparentemente, porque las montañas me detienen, así que vamos a buscar donde está lo de este. Ok, nos faltan dos fragmentos, el del tiempo me parece, queda uno, o no, quizá. Vamos a buscar lo de... O, o aquí no puedo bajar, ¿no? Ah, sí puede. Vamos a buscar lo de... lo de la SIL, lo de los SIL. No sabía bien cómo usaría. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, voy a volver, creo que voy a volver, ¿eh? Creo que voy a volver a donde estaba la chica esta, para que me diga dónde están los brazos que me faltan, porque no me acuerdo cuáles son. Me he tardado a decir, pero por ahí yo tengo que descubrir, descubrir no sé qué cosa, ¿no? Es como medio molesto, así que esperale, preferiría que no. Es que vamos a viajar rápidamente, lo más rápido que pueda. Es que me diga qué onda. Naturaleza, muy le gusta, sobre esta hay una isla, en esa isla hay un bosque sin tiempo. Vale. ¿Lo de los demonios o de SIL? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cuánto mana tengo? Uno. Este era el lugar de inicio, me parece, quizá. No sé dónde estoy. Pero me suena que sí, que esto es el cap... Eh, aquí es por donde empezamos el juego. ¡Ah, rayos! Ahora se me volteó. Acabo de esperar. Sí, porque aparte ya no puedo volver por ahí. Esto fue nada más empezando. ¿Estoy en el pasado pasado? El pasado presente, el futuro. ¿Esto qué es? El claro. Esta conversación ya la tuvimos. Están mirando... Están mirando algo peor a la cabeza. Lo había olvidado esa señor Vale Pues ya está Ahora hay que volver al presente ¿No? Estar la isla maldita Ahora ya puedo estar aquí Es la perdida ¿Aquí habrá algo? Ceres Una nueva carta Y dos tumbas que no me dejan leerlas Así que no sé qué serán Ceres ¿De qué me suena ese nombre? Sí, ¿por qué no? Sí El volcán destruido Vamos a dejar el presente Entonces Volvemos ahí Y nos dicen Cómo conseguir Bueno Cómo avanzar Supongo Pues la cosa pinta bien por ahora No sé cómo salir de aquí ¿Por qué no puede salir? No La verdad me está gustando mucho el juego Por lo que El primero me gustó bastante Su temática de De todo Vayan Todo La temática de ir cambiando de De fases ¿No? Pero aquí ya está todo mejor hecho Y está implementado Esa 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 idea que tenían Está mejor implementada ahora El acantilado ¿A qué acantilado se refiere? Mira Aquí no me voy a aterrizar Aquí sí Donde está la estatua De haber ganado Aquí no puedo pasar Aquí se puede aterrizar No sé para qué Pero bueno En el acantilado ¿Con qué este acantilado se refiere? No puedo estar No me acuerdo Que acantilado será en serio Aquí ya no hay nada Supongo que con el pasar de tiempo Oh, ¿Qué onda? Estaba a su universo y de repente desaparecía ya El acantilado Donde está La estatua del emperador Porque ganaron la guerra ¿Qué acantilado haces? No sé de qué cantidad me habla, sinceramente O sea, recuerdo haberlo visto pero no recuerdo dónde Ah, claro, aquí no habíamos vuelto después de que destruimos el mundo, ¿no? ¿Quién sabe? Que alguien llame a alguien Que alguien llame a alguien Supongo que ahora ya no puedo jugar con toda esta gente, ¿no? Supongo que ahora ya no puedo jugar con toda esta gente, ¿no? No sé de qué habla ¿Por qué hacen un torneo si hay un caos? ¿Qué onda? No sé de qué habla ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se juega esto? Bueno, vamos a hacer la patada de voladora y el choricón. Ahí está. Ahí está. Nunca me gustaron los beatnaps, la verdad. Nunca fui fan. Pero que eso no me gusta tanto. De hecho, creo que se detenga ya. Ya, parame, ¿no? Es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Matar a todos? ¿O en algún punto me voy a... o voy a hacer hasta que yo me muera? O sea, ¿tiene un fin o no tiene un fin? ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Qué gano yo, perdón, mi tiempo haciendo esto? Como digo, no me divierto haciendo esto. Estoy muerto ya. Vale, hasta ahí llega. No, no quiero continuar. Ah, vale, hasta ahí llega. Pues bueno. Bueno. Por eso es lo del profeta, ¿no? No creo que va a ser todo. ¿Aquí se puede entrar a esa biblioteca? Sí. No. Ah, sí. Esta biblioteca es diferente de la biblioteca. No, ya no sé en qué tiempo estoy. Yo estoy buscando el acantilado y no sé dónde está. Es que no me acuerdo dónde está el acantilado. Sé que lo he visto antes, pero no recuerdo en dónde está. Es el modo de jugar cada semana. Si te olvidan fácilmente todas las cosas. Acantilado. ¿Se referirá al futuro? No, al futuro no creo, ¿no? ¿Por qué se referirá al futuro si estamos en...? O sea, en el futuro ya está todo más destruido todavía. Bueno, pero ahora creo que no ha acabado la guerra, ¿o sí? ¿Ya acabó la guerra? Sí, porque ya están esclavizados los... Sí, porque... Sí, ya están esclavizados los estos. Las personas ya están esclavizados. Los demonios ya están esclavizados. Así que entonces la guerra ya acabó. Entonces, sí que puede ser ahora, ¿no? Lo de... Lo de... Me molesta mucho esa animación. Me pide mucho tiempo. Aquí en las minas... Usan a los demonios para... Para hacer esto. O sea, ya están esclavizados. O sea, que si ya están esclavizados es porque ya están... Eh... Ya perdieron la guerra. Pero aquí no es el lugar. Podría ser. La chica le dice que... Que aquí no, porque aquí ya estaría todo destruido. Que mejor en el acantilado. Pues yo no veo ningún acantilado. ¿Será este el acantilado? Yo creo que sí. Ah, sí, el acantilado. Perfecto. Ahí está, la amistad. Ya, 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 ya. No has cambiado, pero bueno, es que el tiempo es diferente, ¿no? ¿A ti fue solo ayer? Eso no... Hmm. Gracias por ver el video. 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 Esto me mata de un... A ver si hay quien le hace daño. ¿Se daño? Bueno, ahí le hace daño. Estamos en el pasado. Hay un único camino y no puedo pasar por él porque este bicho me detiene. Vamos a regresar, por ejemplo. No se puede. En el pasado había roca, se está poniendo la entrada. Vamos a romper ese árbol entonces. Aunque igual no lo puedo mover desde aquí, así que no se ve nada. Ah, vale. Si le pego por atrás, sí que se mueve. Ya puedo pasar. Ahora la pregunta es... ¿Haber movido esto me mata? Supongo que sí. Ahora la pregunta es... ¿Haber movido esto en el pasado hará que en el presente ya no esté? Descubra... Descubramoslo. Descubramoslo. Así es, ya no está en el presente. Y puedo viajar supongo que al futuro, por qué no. O al pasado más pasado. No, si es el futuro porque se... Trabo el juego. Estamos en el futuro. Y en el futuro está medio muerto ya. El señor este. Aunque no sé de qué si va a ser esto porque ya no hay nada aquí, pero bueno. Vale, en el futuro parece que están todos muertos. O dormidos, como quieran verlo. Igual no puedo hacer nada con eso. ¿Qué cosa? En el futuro también hay roca. Está apurando esto. Vale. Claramente algo tengo que hacer, pero no sé qué es. Y no implica hacer eso. Vale. Claramente algo tengo que hacer, pero no sé qué es. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vamos a regresar al presente. Esto me mata seguramente. O sea, son todos como obstáculos que te matan de un golpe. Y tienes que evitarlos, pues, moviéndolos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tienes que mover a este señor. Pero así no. Por ahí no puedo pasar porque me mata el bicho este. Es que sí o sí tiene que haber algo en el futuro. Porque si no, no lo pondrían esto aquí. La pregunta es qué cosas es lo que tengo que hacer. Está esto aquí estorbándome. En el futuro ya esos son como muy viejos y ninguno hace nada. Pero eso da igual porque igual me están estorbando. Es que la pregunta es qué puedo hacer en el futuro que no puedo hacer en el pasado. Esto. Estar aquí. Ok. Pero de qué sirve si esto no lo puedo quitar. ¿Qué puedo hacer en el futuro que en el presente no? ¿Qué puedo hacer en el futuro que en el presente no? ¿Qué puedo hacer en el futuro? Sí. Me está acostando. me muestra que los enemigos van a aparecer a cada rato super molesto esto sirve nada más para pegarle al tronco este este tronco de allá no lo puedo mover da igual su existencia por ahora en el pasado más pasado aquí también me muero pero por ahí puedo pasar por ejemplo aunque da igual no sé si llega hasta allá tengo que saber qué hacer con esas cosas de aquí quizá con algo con algo puedo reaccionar con algo puedo detenerlas o hacer que no aparezcan en el pasado digo en el futuro pero no aparece pues nada vamos al presente entonces aquí ya están las tres cosas extrañas que son como no sé vegetales extraños porque no aquí en el presente ya crecen y en el futuro pues siguen todavía crecidas sea lo que puede ser el futuro que no puedo bueno igual y puedo moverlo para acá ya que regresa al presente se van a pegar entre ellos y se van a matar no problema vale evita que evita que sus cuidades me puedan pegar hasta aquí entonces ya podemos por acá entonces tengo que regresar al pesa el pasado cuando eso todavía no está para que ya pueda moverme por ahí y seguir avanzando ok está interesante este sistema de puzzles es el típico puzzle tampoco es una cosa de super innovadora porque lo hemos visto antes un sistema de puzzles por épocas por ejemplo vale punto de no retorno vamos a viajar al futuro vamos a viajar al pasado para ver exactamente o es presente no es pasado vamos a viajar al pasado para ver que no podemos hacer aquí y así así funcionan normalmente los los posos de varias que ser los posos de de tiempos ver qué cosa no puede que qué cosa si puede hacer en un tiempo que no puede ser el otro para que entonces saber cuál es la pista por ejemplo ahora como si pasa por aquí lo que tengo que hacer es mover esto para acá al moverlo se va a poner ahí y va a evitar que la sombra me mate en el pasado entonces a la zona no puede matar en el pasado yo puedo pasar por ahí ya puede pasar por ahí puedo seguir con mi vida tranquilamente punto de no retorno hay un gran champiñón rojo que también me matará no y también un champiñón azul que no sé está ahí un punto de viaje en el tiempo pero no se puede mover todavía vamos a seguir explorando todavía esto es un centro muy largo con muerte así que por ahí no podemos pasar en el futuro si podremos pero ahora no podemos viajar el futuro esto da medio igual porque lo que podemos pasar no podemos hacer nada porque nos matan también tenemos dos caminos bloqueados por tres caminos bloqueados por muerte instantánea yo creo que esto lo puedo lo puedo golpear así y se alzan no sé vale así funciona esta mecánica de de presionar los botones que pena que haya cooldown porque me hace perder tiempo por aquí no puedo pasar en teoría así es porque es el camino de antes no en el futuro supongo que esos hongos no se pueden mover ya pero como puede ser bajo el fantasma no me puede matar ya en esos tiempos o quien sabe pues si se debe poder entonces no se puede quizá debo dejarlos en un sí sentido tengo que dejar abajo el azul y arriba el rojo para que pueda pasar para que en el futuro pueda pasar por ahí y poder llegar a esta parte que me lleva al presente quizá porque no por aquí ya puedo pasar porque la sombra no me podemos dar esta sombra y eso me lleva un cofre con una estrella supongo no si tan solo pudiera abrirlo si una estrella coleccionable es que no sirve para nada pero que están ahí porque están ahí por estar prácticamente porque también puedo pasar esto no sé si fui yo que lo congeló o se congeló solito vale prácticamente fui yo a estos bichos no les puedo hacer nada por ahora o si puedo parece que no se puede vamos a viajar esto me voy a viajar al presente en teoría y en el presente no sé que voy a hacer que no puedo hacer antes he dicho que pueda congelar al enemigo esto es interesante es lo que quiero yo creo importante es lo que quiero yo creo importante vale pronto no retorno vamos a hacer problemas en la misma zona de antes pero con pero en el presente aunque creo que eso ya lo había hecho no o no no mira hay un cofre ahí ya mira loco creo que ya daría parda vale vale estoy en el presente que quieren que haga yo creo que lo más sencillo sería congelar a este bicho aquí apúrate porque si no va a sacar nivel 3 eso va a impedir que me mate el señor el señor espíritu sombra vale entonces no retorno me mata de nuevo me mata el señor sombra pero en el futuro no va a poder hacerlo aquí si llega su pantano extraño así que si o si vamos al futuro pero aquí no puedo hacer nada pero aquí si no no bajó un cofre supongo que es un cofre en el tiempo espacio no? vale que sentido no puedo modificarlos en esta época pero no puedo pasar por ahí pero no puedo pasar por ahí en esta época punto de no retorno ah vale supongo que solo tenía que esperarme pero si pero si me está protegiendo el señor no sé el bicho ese berenjena extraña ya se jugarreta suces es rayos detente vale ahí viene bueno si me protege aquí tengo que protegerme ahora de este señor aquí debe haber un cofre es en el futuro es en el pasado más pasado ok entonces ahora que hago tengo que quitarme a este de aquí pero para ello tienes que haber bajado desde el principio el rojo pero ahora como bajo el rojo si no puedo regresar vamos al futuro a ver si puedo no en el futuro no puedo hacer nada tengo que quitar a este bicho de aquí pero para ello tengo que quitar eso aquí pero para poder quitar eso aquí tengo que quitar este bicho aquí y estoy en una en una referencia circular imposible de resolver y pongamos otro enfoque entonces y si voy por allá no llegará no desde aquí no no llega si llegó ahora que ya moví el champiñón rojo ya puedo pasar por aquí ah no se movió maldito juego bueno perfecto ahora sí el rojo está abajo así que ya puedo pasar por aquí y al hacer esto puedo hacer esto lo cual en teoría por ahora no sirve para nada pero va a servir en el presente entonces ahora que vuelve al presente el señor va a estar ahí también está poniendo tengo que esperar o congelarlo una de las dos bueno es con este que se congeló y ahora puedo pasar por aquí y como estoy en el presente puedo mover fácilmente todo esto sin ningún problema punto de no retorno oh no es el árbol deku y porque quieren pelear usala solito ¿no? no tienes que hacerme elegirla ya a mí hay tres cofres que no he podido agarrar y no es lo que hacerlo sinceramente agresivos árbol yoda pues fue más fácil de ver que creí sinceramente no es que era no es que era no es que nada no es que era no es que era Pues bueno Cuidado porque aquí me matan No es tan fácil como creímos Aunque ahora ya por aquí no pasa Si, si que pasa No, no pasa Gracias por nada Rayos Lo congelo muy tarde, ¿no? ¿Sabes qué? Paso junto con él Vamos por aquí Ahora le pregunto a ver Si vuelvo al pasado ¿El árbol de Eku no estaría acordado todavía? Uy, ¿qué es esto? ¡Blicen! 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 Nahui Vaya, eso no me lo esperaba Un cuarto compañero Ah, rayos, otros cofre en otro tiempo ¿También puedo mejorar su ayuda? Bueno, ya a ver cómo funciona Los estadistas son los Espíritus marinos esos Sí, eso parece Oh, gran árbol Deku Sí, los tengo que poner enfrente O sea, los tengo que poner Que estoy enviando enfrente para poder matarlos Esto me lleva al futuro Y en el futuro no sé qué puedo hacer aquí Ah, vale Ah, no puedo usarlo así Y puede quemar el... Eso, ¿no? Perfecto Bueno, la parte mala es que no puedo pasar por aquí Pero usando esto Puedo regresar al futuro Y antes de ir para allá voy a regresar al otro camino Porque supongo que en el futuro sí que podré agarrar el cofre, ¿no? No, es en el presente No está en el presente, esto es en el pasado Bueno, pues ahí se va a caer, ahí se va a caer ese cofre Porque sinceramente no me da muchas ganas de andar dando a bolsado tonto No es muy mi estilo, lo siento Vale, aparte pues ahí se puede pasar por aquí Ojalá me regresa a no sé qué punto Siempre pudieron hablar de esos enemigos Sí, ya me di cuenta, gracias Vale, esto me lleva al presente, pasado Pasado Y en el pasado son desactivados Tengo que ir en el presente para agarrar este cofre Pero sí puedo agarrar el otro Sin embargo no puedo pasar porque el otro Porque el árbol me va a matar, ¿no? Sí Así mero es Entonces tengo que pasar por allá y quitarlo primero Pero no lo voy a hacer porque me da mucha flojera, sinceramente Oh, oh Eso que ya no fue Bueno, bueno, sí, sí puedo Ahora puedo pasar por ahí Total, en el pasado No, en el futuro no está No está vivo este señor Por alguna extraña razón Pero eso no sirve de nada Tengo que llegar aquí en el presente Pero no puedo llegar en el presente Sino quito a ese señor de aquí Y para poder quitar ese señor de aquí Tengo que, no sé Puedo pasar por acá Otra regresa circular A ver, vamos a regresar entonces Estoy en el futuro En el futuro puedo pasar por aquí Ah, no No puedo pasar por aquí El árbol Deku me detiene, ¿verdad? ¿Para cómo me dan gub verde? Con sensibilidad para algo de basura Oh, gran árbol Deku Ok, punto de no retorno Ok, punto de no retorno Ahorita como voy a decir Por aquí no puedo ir ya Entonces Solo tengo un camino Ok Puedo salir en los tres tiempos Pero No al mismo tiempo Muy curiosamente Esto me lleva al presente Y en el presente Igual me matan esos droncos, ¿no? Por aquí puedo venir Pero no sirve de mucho Porque aparece a este punto de no retorno aquí Tengo que pasar al futuro Para que en el futuro Yo pueda pasar por este lado Para que no me mate este Señor Pero en el futuro Aquí no puedo hacer nada Ah, de hecho puedo hacer esto Ok, vamos a ver La idea es Vale, estamos en el pasado Resulta que no fue tan buena idea Vamos a volver a A meter el azul Entonces el rojo Está pasado por aquí Es que tengo que estar aquí En el presente Pero en el presente No estoy nunca ¿Tú me dices lo mismo? Sí Y aquí la cosa es Ver cómo Me conviene más Entre pasado y futuro Para el champiñón este rojo Ahora no me sirve de nada Al final Tengo que dejar el rojo bajado Para que pueda avanzar En el futuro Ya luego veo como Apetezón Ahí Así puedo mantener la barra Sin que Me lleve ninguno Pero es que En el futuro No puedo No sirve de nada Hacer esto Porque está Tapadándome este señor Tengo que llegar aquí En el pasado Entonces tengo que hacer A fuerzas lo de allá Tengo que correr un camino Pero por aquí No se puede pasar Debo ver un camino Que me lleve a esa parte De allá Para que pueda mover A ese A ese tronco Y que no me mate Pasando En el presente Pero es que no sé Cómo llegar Tengo que llegar A esa parte de allá O sea Prácticamente Tengo que llegar Allá arriba De pronto es como llego Según yo Según yo es por aquí Pero por aquí no puedo Porque estás tomándome esto Es que lo veo En la referencia circular O sea Veo que Esto repite 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 Por aquí no puedo pasar Porque me mata Automáticamente esto El problema es una vez Una y otra vez El mismo No sé cómo Solucionarlo A menos que pueda No sé Controlar Que pueda controlar Al árbol este En el presente De forma que no me mate Cuando pase por ahí No, no se puede Entonces tengo que moverlo Sí o sí Esto se me complicó Demasiado No sé qué hacer Ahora sí Ahora sí que no sé qué hacer Si controlo a Nada no puedo controlarlo Esto no lo puedo hacer Nada Esto lo tengo que quemar Y a esto lo puedo congelar Tengo que controlar A este en el presente Pero en el presente No puedo llegar aquí Porque no puedo pasar Por aquí En el presente Tengo que moverlo Sí o sí Odio este juego No sé qué hacer ya Es que ya no veo caminos Ok, presente Digo pasado El pasado único que puedo hacer Es modificar El champiñón que está arriba El azul o el rojo Hacer que el azul Está abajo Hace que Que el rojo Está arriba Y por lo tanto Puede avanzar hacia allá Así que vamos a hacerlo Porque tampoco tengo Una mejor idea Entonces El rojo se sube Y me protege De la oscuridad Y ya puedo pasar yo Aquí Que no sirve de nada Porque igual me mata Este señor Cuando intento pasar No logro nada Haciendo eso Con el rojo Con el rojo Arriba En el pasado En el pasado Puedo subir Pero de nada sirve De nada sirve Que yo pueda subir Hay algo más Que no estoy viendo Es que Con lo que tengo Actualmente No puedo No puedo seguir No puedo proseguir Hay algo Que debo no estar viendo Aquí está evitándome Que encuentre la respuesta Se me está haciendo tarde La verdad Por ahí ya fui muchas veces Y ya sé que no se puede pasar En el presente Este señor de aquí Me mata Y también este de acá No puedo volver Por allá Y hasta arriba Solamente estaba La Solo estaba La hadita Y un cofre Que no puedo abrir Y el árbol este Hasta que por aquí Ya no sirve de nada Ir A menos que sea en el pasado Y el pasado No puedo llegar Hasta aquí todavía En el presente No puedo hacer nada Aún Es que en algún punto Debe haber No sé Otro champiñón Que está deteniéndome O un camino Que me haga poder volver No sé Algo de que Algo tiene que haber Que no estoy viendo No sé No sé qué hacer Ya no sé qué hacer Sinceramente Ya no se me ocurre nada Ya estoy muerto Porque ya no puedo pasar Por aquí No sé No sé Igual Si aplicó más hielo Se muere directamente Pues no Pues no No sé Igual le puedo pegar Diagonalmente Y se muere también Es lo que se me ocurre Pegar de manera diagonal Y que se mueva No No funciona Se mueve hacia arriba No se mueve hacia arriba No funciona Odio que sigan apareciendo Los enemigos Una y otra vez Que no hacen nada Sí, ya sé que no hacen nada Pero igual me molesta Esto no Ah, rayos Está No sé No sé qué hacer No sé qué hacer La verdad Esta vez no sé qué hacer Da igual No puedo moverme En el En diagonal En el presente Solo en el futuro Algo tiene que haber En el futuro Que pueda hacer El futuro me deja moverme Por todos lados Gracias a que En el futuro No me atacan Sin embargo El único camino posible Está taponado Por una Bola De tomate Gigante Que no puedo mover Salvo en el presente Para poder pasar por aquí Tengo que llegar aquí En el presente Pero en el presente No puedo moverme Porque El árbol me mata En el presente Tengo que mover En el futuro En algún tiempo Tengo que mover A ese árbol Para que esté allá Y me deja pasar En el presente Para poder hacer eso Tengo que llegar A esa parte de allí Ahora la pregunta Es ¿Cómo llego a esa parte de ahí? Pues no tengo idea No sé No sé No sé cómo llegar A esa parte de ahí No se me ocurre Ninguna forma De llegar A esa parte de ahí Esto me lleva Al pasado No sé Pero me salió Yo no sé No puedo bajar así. No, no se puede bajar así. No sé qué hacer. Estoy dando vueltas y no estoy logrando nada. La hita no la puedo usar en este tiempo. Qué tontería. Déjame en paz. Es que nada, sigue que venga para acá porque ya vine muchas veces y no hay un camino y nada por el estilo. Ya no sé qué hacer. No se me ocurre nada. Ya estoy, estoy ya. Ya estoy frito. Estoy dando vueltas a lo tonto. Realmente no estoy consiguiendo nada. Solo estoy pendiente del tiempo. Ya no importa qué tanto le piensen. No soy capaz de encontrar esta respuesta ahorita. Algo no estoy viendo. De algo no me estoy dando cuenta. No sé qué es. ¿Por qué te pregunto si quieres continuar? Es la emoción que te dan. Algo no estoy viendo y no sé qué es. Y ya no se me ocurre nada. Ya no soy capaz de pensar. En qué puede ser lo que se me está pasando. A ver. Yo fui el que lo dijo. Es muy sencillo. ¿Qué puedes hacer que no puedes hacer en otro tiempo? En el futuro puedo pasar a esa sección de allá. Pero no sirve de nada hacerlo. En el pasado puedo modificar el champiñón que está arriba y que está abajo. Y en el presente no puedo hacer nada por ahora. Entonces. El pasado debe mover los champiñones de forma que el futuro pueda pasar a algún lado. O el presente. Pero es que solo dentro hay los champiñones. Están esos dos nada más. No hay más champiñones. Pues que. Hay otro. Hay un tercero pero está abajo y eso no sirve para nada. Estando ahí. Podría no estar y. Prácticamente no había diferencia alguna. Es el champiñón que está ahí. Está justamente ahí. No cambia nada porque no puedo pasar por aquí. Porque están estas cosas aquí estorbándome. Está así como claro. Pero ese claro no. No se puede acceder. No sirve para nada. No voy a volver a ir ahí. Pero no hay nada tampoco. Es que el presente no puede hacer nada. Se me hace raro que el presente no puede hacer nada. Por eso es cierto no puede hacer nada. Esto es normal. Ahí está mal la hitbox. No, la hitbox no. Está mal programado el juego. Pero el error no sirve de nada. No se me ocurra nada. Llega de enemigos otra vez. No estoy farmeando enemigos. Experiencia y monedas porque no sirve para nada hacer esto. Pero aquí tampoco hay nada. 5 minutos más para descubrir lo que tengo que hacer. Y si no. Lo dejo aquí. El presente no puede hacer nada. O sea, no puede hacer nada. Ya está. Está clarísimo. Esta roca no sirve para nada. Tampoco. Así que no. No es clave ni nada. Tengo que hacer que el presente pase para allá. Pero no puede pasar por allá si no muevo a ese señor de ahí. No puedo moverlo si no llego a esa parte de allá. Es que ya sé que tengo que hacer. Pero no sé cómo hacerlo. Ese es el problema. No se mueve. Es que para mí es una referencia circular. Es una referencia circular. Tengo que hacer una cosa. Y para hacer una cosa tengo que hacer otra cosa. Y para hacer esta otra cosa tengo que hacer una tercera cosa. Y para hacer esta tercera cosa tengo que hacer. La cosa primera. Y ahí está. No puedes hacer una cosa sin haber hecho primero la otra. Y ya no logró nada. Solo puedo usar a la hadita y en el presente. Y no sirve nada hacerlo. Esto es lo más de los que llego. No creo que usar el nivel 3 la mate al bicho. Porque es opcional a ese punto del juego. No, mira. No, mira. En el futuro se ve bien padre. La renovación. Ni siquiera le hace nada. No puedo hacer nada. Algo no estoy viendo y no sé qué es. Y no lo voy a ver. Es que parecía que el camino se llega desde arriba. Porque hay un pasillo desde arriba. Pero no hay forma de llegar hasta allá arriba. No hay forma. ¿Puedo ver acá tan grande? Ah, sí. Ah, por eso me sonaba de algo seres. falta un cuarto objeto un puente para pasar por aquí yo espero que no sea un puente he intentado pensar en algo pero no se me ocurre nada es como una actitud de Totoro esa ¿no? no había fijado curioso lo voy a dejar aquí, no se me ocurre nada así que eso fue todo por hoy y nos vemos la semana que viene con más de Evoland hasta la próxima